Ayer me enteré Que tiene novio mi ex Y si me caló en verdad Me dolió pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté Esa foto también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas tontas y en lo que fallé Falto ir a buscarla y decirle Te extraño Faltó recordarle que era afortunado Al tenerla a mi lado Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó Agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Cristian Cristian Jaco Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Ya tiene novio mi ex Ya tiene novio mi ex